Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de ayer en la carrera 21 con calle Quinta del barrio Las Palmas en el municipio de Curumaní, Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Miguel Martín Campo López, de 45 años de edad, quien conducía la motocicleta Boxer color negro de placas CCL25E. Campo López al momento agolicionó contra un árbol y quedó tendido en el suelo tras perder el control del vehículo. Algunos transeúntes al percatarse de lo ocurrido quisieron auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde, pues no contaba con signos vitales. Patrullas del cuadrante llegaron al sitio para corroborar dicha información y procedieron a realizar entrevistas entre los habitantes de esa zona, quienes lamentaron lo sucedido. Funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar C. Tradeses hicieron una inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Chiriguaná para la práctica de la necropsia. Se conoció que Miguel Martín Campo López residía en el barrio Divino Niño, cerca de la invasión Brisas de la Popa, en Valledupar, en donde la comunidad lamenta su deceso.